Hola, hoy vamos a preparar unas riquísimas arbollidas estilo Jalisco. Los ingredientes son medio kilo de carne molida, de preferencia un cuarto de res y un cuarto de carne de puerco. Se necesita un cuarto de cebolla picada, dos jitomates medianos picados también, un diente de ajo, un poco de cebolla, dos cubitos de no suiza, sal y pimienta al gusto. Son dos cucharadas de hierbabuena y también se le agrega tres cucharadas de arroz lavado. Ponemos a cocer cinco jitomates. Los jitomates van a ser para la salsa de las arbollidas. A la carne le vamos a agregar sal al gusto, pimienta, también la pimienta va al gusto. Esta es una pimienta amartajada que le da mejor sabor a las comidas, para mi gusto. le vamos a agregar la cebolla picada, jitomate, el jitomate que habíamos picado previamente, arroz, el arroz es para que las albóndigas queden más esponjadas. Y le vamos a agregar la hierbabuena. La hierbabuena tiene que estar lavada. Y vamos a agregar también un huevo. El huevo lo tenemos que vaciar primero para checar que no esté echado a perder. Se lo vaciamos a todos los ingredientes. Y vamos a revolver. Checamos que toda la carne quede perfectamente integrada a todo lo que vaciamos aquí. Con el jitomate, el huevo debe de quedar bien, bien, este, revuelto con toda la carne. Eso es para que no se nos desbaraten las albóndigas. Y esta carne ya está lista para empezar a hacer las albóndigas. Los jitomates ya están cocidos, entonces ya están listos para molerlos. Mientras se enfrían un poco, vamos a hacer las albóndigas. Hacemos unas bolitas del tamaño que ustedes gusten. Yo las hago pequeñas porque creo que quedan más bonitas. Esta comida me gusta prepararla porque es muy nutritiva y es la comida favorita de mi esposo y de mi futuro yerno. Aparte de que es rápida, es muy económica. Toda la carne la vamos a preparar así en bolitas. y salen bastante. Si hay medio kilo de carne, ajusta para algunas cuatro personas. Si comen las albóndigas, no es normal porque con un poco de trabóncitas le aumentan a la carne. Ahora vamos a moler los jitomates que cocimos. Le vamos a agregar un ajo, un pedazo de cebolla y empezamos a moler. Ya que está molido, vamos a colar nuestra salsa. Aquí en este sartén vamos a vaciar la salsa que molimos. Le prendemos y agregamos agua. Agua suficiente, más o menos es un litro de agua para que se cocen nuestras albóndigas. La salsa de jitomate ya sirviendo, entonces le vamos a agregar los cubitos de no suiza. Y es el momento de agregar nuestras albóndigas. Tenemos que poner una por una para que no se nos desbaraten. Las albóndigas, para que queden bien cocidas, más o menos quedan entre 20 y 25 minutos. No necesitan más tiempo, son rápidas, mientras pueden hacer su agüita fresca, una sopa de arroz para acompañar estas albóndigas. Y así las dejamos. Las albóndigas ya están listas. Lo último que falta es ponerle unas ramas de cilantro, para que le den ese sabor exquisito que tiene el cilantro. Y ya están listas. Es hora de hacerlo. Tienen un olor exquisito. Si tienes alguna duda deja tu comentario. Y si te gustó esta receta compártela con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video en el Sazón de Doña Silvia. Gracias.